... Alejandro Finzi, estamos ya a minutos de recibir a esta grandiosa escritora neuquina, bien nuestra, la verdad que es un orgullo impresionante el mío personal y calculo que el de ustedes que son sus fans, ¿no es cierto? ahí que se me mata de risa la niña de la tercera fila me imagino que para ustedes que son sus fans también es importantísimo para mí en lo personal, es un regalo es un regalo que la verdad la vida me ha dado en esta feria vamos a esperar unos minutos, no sé si todavía queda gente afuera para ingresar un minutito, dos más, y la vamos a presentar a ella quiero recordarles a todos ustedes que si tienen la posibilidad de mandarle un whatsapp un mensajito a alguien que no pudo estar en esta charla lo puede seguir en vivo a través del canal de Capital Audiovisual por Youtube y si tenés ganas de volver a revivir alguna de las charlas que hemos tenido desde el jueves pasado hasta hoy podés buscarlas porque están todas en el canal de Capital Audiovisual en Youtube ¿sí? bueno fotógrafas, estamos listas cámaras listas señores, vamos a esperar a que se acomoden los caballeros estamos compartiendo entonces ya la novena jornada de esta edición 2022 de la Feria Internacional del Libro es, como les decía antes, un privilegio en lo personal y un orgullo poder recibir a esta gran escritora neuquina, periodista ella es Carolina Paola Magna Lardo fuerte el aplauso para ella mientras vamos conociendo un poco más de su biografía ella es de una familia pionera de aquí de la ciudad del Neuquén de donde mamó e incorporó a la vida el amor y la pasión por su tierra desde pequeña se interesó por el fútbol y la comunicación es licenciada en periodismo posgraduada en comunicación política institucional se recibió de periodista deportiva e institucional y desde hace 20 años que yo, muy precoz o sea, 20 años, tenía 10 cuando se recibió más o menos 20 años se desempeña en medios de comunicación ha trabajado para distintos medios de nuestro país también en México, en Europa cubrió 3 mundiales de fútbol femenino siendo la única periodista argentina en la Copa del Mundo de Alemania 2011 y Canadá 2015 y la única periodista de la Patagonia en el Mundial de Francia 2019 creo que amerita un aplauso esto desde hace una década es asesora de comunicación de figuras políticas de nuestra provincia y desde hace más de dos décadas difunde el fútbol femenino de Neuquén y Río Negro siendo la primera periodista deportiva de Neuquén creo y desde el año 2019 es la que preside la Asociación Civil de Fútbol Femenino de Río Negro y Neuquén la primera asociación de este deporte que integra a dos provincias uno de sus primeros trabajos fue La Teta que tiene algo para decir que ya va por su segunda edición la primera fue con ediciones doble Z y en el 2021 el Fondo Editorial de la Legislatura del Neuquén va acompañando estas publicaciones además ha sido declarada de interés provincial por la legislatura de la provincia del Neuquén en este 2022 nos está presentando su segundo libro Pioneras con Pelotas que qué mejor que escucharlo de su propia voz gracias Carolina por estar junto a nosotros en esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro Bueno, muchas gracias gracias por la presentación y por el cariño nos conocemos hace muchos años no voy a contar en otro momento cuento cómo nos conocimos no viene al caso no te voy a prender fuego bueno, gracias por estar que alguien me diga cómo va Boca todo un esfuerzo que hayan venido está jugando Boca va a jugar la selección así que, hola Sue los que siguen lo que hago la conocen a Sue porque es mi médica y saben el cariño que le tengo así que gracias por estar y vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico hay un par de sorpresas que creo que les van a gustar mucho y lo primero que quiero hacer por supuesto es agradecerle al equipo técnico del museo hoy los volví bastante locos y se la bancaron al equipo de la legislatura que editó el libro Maggie, Carla, Ailena, Aymar que ha sido un apoyo importante Marcos Kopman también que nos ha permitido tener el libro ya publicado también tengo que agradecer a mis amigos y a la gente que ha bancado esta publicación a todos los que me han enviado información para este libro fue una investigación que llevé adelante durante 10 años y bueno, la verdad que tuvo muchos momentos lindos otros momentos en que parecía que no íbamos a poder seguir adelante porque a veces no me daban bolilla era como ¿por qué vas a hacer un libro sobre la historia del fútbol? o sea, ¿por qué querés entrevistarme? entonces también costó esa parte de convencer a la gente gracias a mi negrita a Flor que es un placer que esté acá no voy a llorar así que no voy a decir más gracias a mi Titi que está ahí gracias a Mave a mi hermano que también es un apoyo súper importante para mí gracias a Juan que ha sido siempre un apoyo para mí cada cosa que emprendo es una de las primeras personas a las que le consulto y para mí es súper importante que esté así que ahí lo tengo controlando el tiempo y lo tengo trabajando básicamente por más que es mi amigo y mis viejos hoy no pueden estar lamentablemente pero bueno también quiero dedicarle todo lo que he hecho todo lo que hago a ellos a mi mamá a mi papá que como saben los que me conocen bueno, son mi gran sostén y siempre todo lo que hago trato de que estén orgullosos de mí así que bueno esto también siempre es para ellos para ellos dos que de chiquita siempre me apoyaron esa nena que quería jugar al fútbol y encontró en su papá y su mamá el apoyo y me parece que es fundamental cuando en tu casa te dan las herramientas yo siento que en la vida se puede con todo y todo lo que he logrado es también gracias a ellos dos yo los voy a invitar los voy a invitar los voy a invitar a que piensen en ustedes mismos cuando tenían nueve años imagínense aquel nauquén si estaban acá o si son de otro lugar pero recuerden aquel nauquén con pocas cuadras de asfalto recuerden los recreos en la escuela recuerden sus amigos de los nueve años aquella época donde nosotros teníamos que cuando somos niños no tenemos que solo preocuparnos por ser felices por jugar y a veces y más que nada en aquella época para quienes tenemos cuarenta cuarenta y tanto a veces el jugar o el ser feliz para nosotras era querer jugar al fútbol algo tan simple como hacer un deporte y sin embargo nos encontrábamos con trabas nos encontrábamos con comentarios hirientes nos encontrábamos con la discriminación nos encontrábamos con situaciones feas y aunque sigue pasando las nuevas generaciones nos han ido enseñando mucho y cada vez pareciera que sucede menos esto que estamos abriéndole también el camino a las nuevas generaciones y a las más chiquitas y a las adolescentes y a las mujeres y disidencias de todas las edades que quieren hacer este deporte y que lo puedan hacer libremente pero la nuestra es una historia de mucha lucha de ponerle el pecho de ponerle el cuerpo de ir para adelante a pesar de los comentarios de ir para adelante a pesar de de que te dijeran que no tenías que jugar al fútbol que vos eras una nena entonces vos tenías que saltar el elástico vos tenías que ser femenina me pasó alguna vez que una directora de la escuela me llamó yo con nueve años me llamó a dirección para retarme porque yo jugaba al fútbol y me dijo imaginate el día de mañana cuando en la luna de miel vos lleves a UPA a tu marido fíjense la estructura de su pensamiento y yo tenía nueve años y lo único que quería era jugar al fútbol y lo que yo cuento le pasó a muchas personas en otras situaciones o de otra manera pero siempre tuvimos que luchar contra el prejuicio contra el comentario contra la discriminación nosotras las que las primeras que hicimos del fútbol nuestra pasión en cada una de las ciudades tanto de Neuquén como de Río Negro somos pioneras somos pioneras porque fuimos las primeras porque abrimos camino porque le marcamos el camino a las que vinieron atrás y cuando hablamos de pioneras a nivel nacional no sé si saben por qué nos referimos a nosotras mismas como pioneras quizás debería mostrarles a quien nos dio esa denominación la persona que recuperó la historia del fútbol femenino de Argentina nos vino a contar parte de nuestra identidad nos ayudó a crear sobre esa base todo lo que tenía que ver con el desarrollo del fútbol femenino y creo que no puedo seguir sin que ustedes escuchen a una persona a quien quiero mucho que admiro mucho y que además ha sido siempre fundamental en algunas cosas que contabas que he hecho Luqui Sandoval ha sido un aporte constante para mí un apoyo y hoy no pudo estar vive en Buenos Aires pero de alguna forma quería estar así que quiero que la escuchen porque gracias a ella a Luqui es que tenemos la denominación de pioneras así que cuando quiera nuestro técnico quiero que de alguna forma esté presente y quizás en algún momento podamos tener el placer de que Luqui esté acá y que nos pueda acompañar también ha sido fundamental en el trabajo periodístico mío en recuperar la historia así que cuando quieras lo escuchamos Hola soy Lucia Luqui Sandoval es futbolista y creadora de pioneras del fútbol femenino de la Argentina perdón perdón tengo que hacerlo si no no soy yo le podemos sacar la música porque no se escucha si no me parece ¿no? bueno cosas que pasan mientras si alguien me dice cómo va Boca Hola soy Usila Luqui Sandoval ex futbolista y creadora de pioneras del fútbol femenino de la Argentina estoy feliz porque ustedes están ahí en el Museo de Bellas Artes ahí en Neuquén en la Feria del Libro y mi amiga pionera del fútbol femenino de la Argentina periodista la única periodista argentina que cubrió cuatro mundiales femeninos y escritora pero en este caso estoy feliz porque va a presentar el libro de la historia del fútbol femenino de Neuquén Rionero que es pioneras con pelota estoy feliz he visto un poco el avance de lo que es el libro la ilustración y cómo escribe porque muchos de ustedes deben saber la calidad de escritora que es de periodista ni hablar así que feliz y quiero que ese libro llegue pronto para Buenos Aires mira desde el exterior ya me están preguntando cómo hacer para hacerse con ese libro así que todas las pioneras de Neuquén Rionegro reflejadas en ese libro éxito Caro Magnalardo amiga feliz porque pioneras con pelota ya es una realidad y se presenta ahí en el Museo de Bellas Artes de Neuquén en la Feria del Libro Chao Lucila Luqui Sandoval A Luqui le debemos la denominación de pioneras nosotras nos reconocemos como pioneras porque Luqui fue la que recuperó la historia la que empezó a buscar a ver cuando había habido un equipo que nos representaran como selección argentina es una ex jugadora también ella nos contó que en la década del 70 ya había un equipo a nivel nacional que nos representaba no en un mundial FIFA pero sí en un mundial una especie de mundial gracias a ella tenemos el día de la futbolista argentina por eso es tan importante y siempre es importante poner en valor a las personas que hacen este trabajo porque a veces no nos involucramos no las valoramos y ella hizo ni más ni menos que la recopilación de nuestra historia y nos contó de dónde veníamos y nos animó a ver hasta dónde podíamos llegar estamos hablando de pioneras de la década del 70 que recuperó Luqui hablábamos hace poco de pioneras de hace 40 años en mi caso y en el caso de algunas compañeras que están hoy acá si hablamos de pioneras también tenemos que hablar de la historia más reciente porque la historia más reciente de Neuquén Capital por ejemplo nos muestra que los sueños se pueden hacer realidad que cuando por ejemplo yo era chica y le pasaba muchas y soñábamos con ser batistuta porque lo único que veíamos era en la tele fútbol masculino entonces la única figura que teníamos de referencia era un varón y queríamos ser batistuta y atajábamos y nos creíamos no sé el mono navarro Montoya porque no conocíamos otra cosa no conocíamos jugadoras no teníamos referencia en la escuela estábamos solas nos sentíamos solas no teníamos con quien jugar teníamos que buscar algún equipo que permitiera que jugáramos y eran todos varones y hoy con mucho orgullo podemos decir que cuando el fútbol de primera división se semi profesionalizó también fuimos testigos de lo que hizo una pionera una querida pionera porque en este camino de los sueños de que te guste el fútbol de querer ser jugadora profesional hay muchas que nos están marcando el camino que le están marcando el camino a las nuevas generaciones y ah es que le iba a contar algo pero me parece que me olvidé de avisarles que tenían que traer pasaporte porque vamos a hacer un pequeño viaje bueno quizás lo podamos hacer igual yo creo que sí a ver si el técnico nos ayuda yo creo que lo podemos hacer igual porque nos vamos a ir hasta Polonia conocen les gustaría conocer vamos a ir hasta hasta allá para encontrar a una referente que nos ha mostrado que se puede que si soñas con con ser jugadora profesional se puede llegar el camino nunca es fácil nunca pero no es imposible y hay una neuquina que hizo historia en el fútbol de primera división que es un orgullo para nosotras que es Ailín Franzante que es nuestra querida neuquina que además es una de las embajadoras de la asociación civil de fútbol femenino de Neuquén y Río Negro deportista destacada por el consejo deliberante de la ciudad de Neuquén y además la mujer que nos mostró que se podía llegar la primera neuquina profesional de fútbol hoy en Polonia porque su talento la llevó hasta allá hola Ailú hola me vas a hacer llorar qué placer que estés gracias por estar el tiempo es corto como ya te había dicho pero la verdad que quería que que pudieras participar de este espacio por allá hay uno que está haciendo fotos y videos que no te voy a decir quién es pero es tu viejo y hola la verdad que quería aprovechar para que nos cuentes brevemente tu maravillosa historia que está en el libro y bueno que nos puedas también hacer conocer el camino que hiciste desde cuando empezaste de chiquita hasta hoy que estás en Polonia bueno primero que nada gracias Caro por tu libro por tus ganas por tu amor gracias a todos los que están ahí nada siempre me guié por mi corazón fue un camino bastante difícil pero creo que que valió la pena y que sigue valiendo la pena soy bastante no me conformo con con lo que con lo que hay y realmente quiero crear otro mundo es lo que es lo que me motiva lo que me mueve a seguir mis valores mis mis creencias por así decirlo pero por sobre todo lo que me nace hacer me es natural hacerlo y necesito hacerlo no me queda otra entonces creo que todos tenemos un poco de eso de 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 querer hacer lo que vinimos a hacer realmente y no dejarnos llevar por por las críticas los juicios todo lo que el mundo está diciendo que tendríamos que estar haciendo y que realmente no es así eso bueno obviamente que es siempre como mi mi día y mi historia un poco resumida porque anduve por todos lados empecé muy de grande para mi gusto pero así son las cosas a los 18 a realmente entrenar estuve jugando en Mississippi estuve jugando en el gimnasio de la plata en estudiantes de la plata en San Carlos ahora estoy acá en Polonia y nada ser deportista también tampoco es fácil pero creo que en el deporte en el deporte y el deporte todo el tiempo nos estamos enfrentando a nosotros mismos y eso es lo que me fascina que no podés abandonar que no podés dejar que no podés no estar y no presentarte ningún día no podés no presentarte y eso es lo que todo el tiempo te hace crecer enfrentarte que el error que te confundís que la dinámica de grupo todo eso creo que es súper importante no solo en el deporte sino en el día a día y en la vida bueno y para acá hay algunas personas bastante jóvenes otras más de mi edad y hay muchas niñas que como vos sabés se ven reflejadas en vos lo ven como algo lejano porque dicen es imposible bueno a ella le tocó porque no sé porque tuvo suerte pero siempre decimos lo mismo y siempre hay una frase que yo le robo a Ailu y siempre se la repito y quienes trabajan conmigo en la asociación lo saben siempre digo que Ailu siempre nos marcó que hay que ser profesional incluso antes de ser profesional y que eso también te abre las puertas y me gustaría Ailu que les puedas dejar un mensaje no solo a las niñas a los niñas a las adolescencias y al público en general sino también que le puedas dejar un mensaje bueno a las personas que luego van a a ver o ver tu historia leer tu historia en el libro y que les puedas dejar un mensaje para lo que siempre te pido siempre le pido lo mismo ella participa en todo hago un zoom está ella hacemos una clínica de fútbol está ella siempre te pido lo mismo ya lo sabes hagámonos las sorprendidas y 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 límite que existe es el que tenemos en nuestra mente y que no nos va a permitir llegar a ningún lado si le damos espacio y en relación a esto de ser profesional antes de ser profesional es súper importante, el otro día mis compañeras faltaron al entrenamiento con él y yo me puse a pensar de que muchas veces por no decir siempre, nos damos esos permisos y después exigimos como no, o sea, el mismo comportamiento desde el otro lugar y yo no sé si los varones faltan algún día entrenar, por lo menos lo profesional, entonces como que siempre están esos detalles que nosotros pensamos que, ah bueno, podemos exigir todo lo que queramos, pero si no hay compromiso de nuestra parte, ¿qué vamos a exigir del resto? Entonces, nada eso, lo que vos planteás me parece súper importante de primero ser coherentes con lo que estamos haciendo, realmente queremos lo que queremos y en tal caso pongo mi mente, mi cuerpo y mi espíritu en coherencia o sea, hago lo que pienso y digo lo que pienso y hago lo que, bueno y se entiende, ¿no? pero coherencia primero y después todo va a ser coherente Bueno, ahí Lu te agradezco muchísimo el tiempo no le vamos a sacar muchos minutos más acá hay uno que está mirando con unos ojos de papá orgulloso y hay mucha gente también acá que conoce tu historia así que, no sé si se están hablando con el papá, no sé si tenés que dejarle algún mensaje, Cris o Ailu, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, así que Ailu te agradezco muchísimo gracias por ser una referente gracias por marcar el camino gracias por mostrarnos que se puede que si le metemos para adelante se puede así que te mando un abrazo gigante y bueno, cuando vengas ya sabés que tenés acá reservado tu libro Bueno, gracias Caro gracias Ma y gracias Pa por acompañarme en este proceso les mando un beso a todos Abrazo gigante Bueno, un aplauso para Ailu Ahí pasaba una de nuestras grandes referentes una mujer que nos ha enseñado tanto con humildad, con trabajo nos ha marcado mucho el camino estoy con el celular no por una falta de respeto sino que estamos ahí trabajando con la técnica también hemos pensado hoy una presentación que tuviera distintas invitadas así que bueno, por eso también me verán con el teléfono y perdón, disculpenme si a ver puede ser el partido era Boca Juniors contra Godoy Cruz ¿cómo van? 0-1 gana Boca ¡ah! bueno, listo ya está entonces listo vamos a seguir eso es un asistente ¿ves? vamos a salir de gira juntos cuando quiera justo con el fútbol no, bueno no es para después buscamos otras vetas artísticas no te preocupes yo les decía que Ailu es una de las grandes referentes y es quien nos marcó el camino que nos mostró que se puede cuando la convocamos desde la asociación de fútbol femenino para pedirle que fuera nuestra nuestra embajadora nos dijo enseguida que sí es medio cuelgue con el whatsapp pero siempre está pendiente de nosotras y cuando nosotros pensamos también en en las posibilidades que tenemos porque a veces decimos bueno pero no tenemos posibilidades bueno pero no hay chances para el fútbol femenino puede ser es verdad que no tenemos las mismas chances que tienen los varones es verdad que no tenemos las mismas posibilidades o las oportunidades pero también está en nosotros buscarnos esas oportunidades y no sé si habían traído el pasaporte o no pero quiero que sigamos viajando si les parece nos fuimos a Polonia y ahora podríamos ir para para el lado de Estados Unidos no sé si conocen pero me parece que estaría bueno irnos para el lado de Montgomery en Estados Unidos y hablar con la persona que salió elegida como la mejor defensora de la liga universitaria salió de Plotier la rompe en Estados Unidos y es nuestra querida Cami Parada que está laburando así que van a ver que está todo medio raro porque está trabajando que está en el baño Cami ¿dónde te fuiste? estoy escondida en la oficina para ver que no venga nadie bueno igual va a ser cortito Cami gracias gracias por estar gracias por participar por mostrarnos que se puede me gustaría que puedas contar en pocas rápidamente cómo fue tu camino con el fútbol y que te llevó hasta Estados Unidos y en realidad fue todo gracias a una persona que está ahí sentada mi mamá mi fiel admiradora mi fan nada sin ella no hubiese podido lograr nada nada empecé en Neuquén como todas tuve la suerte de que mi mamá es repesada y siempre me hizo estudiar entonces era juego al fútbol pero tengo que ir en inglés o juego al fútbol o bien a la escuela y nada así y todo cuando me recibí en la secundaria decidí que me quería venir y mi mamá me dijo bueno si es lo que querés vaya y acá estoy gracias a Dios sigo acá y además estudiaste ya tenés una profesión además trabajás ¿no? pero y no tenés ganas de volver por lo que me dijiste tenés ganas de seguir rompiéndola con el fútbol en el resto del mundo y por lo pronto tengo que trabajar que mi mamá no escuche pero en realidad no quiero trabajar solamente estoy esperando firmar porque si firmamos profesionales en algún lado mami lo siento no estudio más ni trabajo ni nada me voy a jugar a la pelota Cami acá hay muchas compañeras como sabés conformamos en nuestra asociación de la que vos sos otra de las embajadoras en el mundo conformamos nuestro plantel de fútbol femenino en este caso en la categoría sub 17 entonces hay hay muchas jugadoras pequeñas que te ven que se ven reflejadas en vos que ven que de plotier a Estados Unidos es un sueño posible lo van a ver también en la historia que escribí en mi libro me gustaría que les dejes algunas palabras para esas niñas que creen que no se puede que soñar con llegar a lograr cosas con el fútbol es imposible si alguien les dice que es imposible no le crean solo sigan por lo que ustedes quieren por lo que les gusta creo que este es un trabajo más de esfuerzo y sacrificio que de otra cosa porque luchas contra la mitad del mundo que te dice que no pero si vos estás convencida y nada el convencimiento de uno el pensamiento yo me crié en un lugar donde mis ideales no se cambian no los cambio no los rifo no nada entonces nada yo convencida de que yo lo iba a lograr y hice todo y más para lograrlo y bueno acá estoy me recibí y sigo jugando y estoy trabajando ahora tengo mi casa me planeo quedarme a vivir acá por lo pronto así que nada si se puede no le crean a la gente que dice que no ¿cuántos años tenés Camis? 24 24 años y ya tiene una vida en Estados Unidos gracias al fútbol Camis sé que te deben estar buscando tus compañeros para que vayas a trabajar así que te vamos a liberar pero gracias para mí es un placer un honor que estés un honor también poder escribir tu historia en mi libro y que siempre estés pendiente para la asociación para que banques mi laburo así que gracias 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 a vos siempre por el apoyo por la visualización por el aguante porque esta es más una lucha que otra cosa así que muchas gracias gracias Camis un abrazo grande y este aplauso para vos bueno se puede entonces podemos soñar con el fútbol podemos soñar con lograr cosas con el fútbol femenino podemos lograr también los sueños que tenemos por ejemplo con el periodismo deportivo podemos soñar y concretar los sueños que tenemos por ejemplo con el arbitraje podemos soñar hay alguien que está en otra globa y me está llamando yo casi que lo atendería pero bueno podemos soñar con ser dirigentes de fútbol con estar en un club con por ejemplo como mi compañera joven que que tiene un futuro impresionante con la dirigencia deportiva podemos soñar que nadie nos diga que no podemos soñar que nadie nos diga que es imposible que nadie nos diga que no lo vamos a lograr siempre se puede si estamos convencidas y sabemos lo que queremos se puede cuando yo empecé con el periodismo deportivo hace más de 20 años me pasaron todas las situaciones posibles desde que me dijeran mis compañeros de la radio pero ¿qué? ¿querés hablar de fútbol? vos sos una mujer sí, quiero hablar de fútbol bueno a ver cuando haya un lugar te dejamos y siempre había un lugar y no me dejaban y me ha pasado que al aire a propósito me tiren mal un dato para ver si yo cometía el error ¿sí? que me dijeran ah, así que Boca jugó con tal y estaba mal a ver qué decía yo me ha pasado de que me dijeran cosas súper agresivas me ha pasado de que me hicieran maldades pero no fui solamente yo la que vivió esas cosas las han vivido las compañeras que ahora también incursionan en el periodismo deportivo porque en aquella época hace casi 25 años yo era la única periodista deportiva era muy difícil era la primera comentarista del IFUNE iba a la cancha me decían cualquier cosa lo que se les ocurra lo menos grave era que me dijeran que no sabía después lo que se les ocurra aquella niña que ustedes vieron en la foto por ejemplo soportaba comentarios del tipo sos una machona ni hablar la cuestión del peso eso siempre tenemos un tema con lo físico y eran cosas muy crueles y era una niña que quería jugar al fútbol después fue una adolescente que quería trabajar en medios y hablar de deporte que quería ser periodista deportiva y nunca nunca abandoné esa lucha porque la tenía mi vieja porque lo tenía mi viejo porque tenía mi familia porque tenía mis convicciones entonces yo quisiera para ir cerrando y agradecerles el tiempo decirles que nunca dejen de luchar más que nada a las jugadoras a las árbitras a las dirigentes a las familias que acompañan a la cancha que cuidemos nuestro fútbol femenino que trabajemos por el fútbol femenino que nos involucremos porque cuando logramos un espacio como el que vamos consiguiendo en algunos lugares de ligas importantes de la provincia tenemos que cuidarlo si no nos involucramos lo vamos a perder y una sola no puede luchar por todas va a ser un trabajo solitario que casi sería imposible entonces si nos involucramos y aprendemos a trabajar en conjunto y con un objetivo en común seguramente las cosas van a cambiar yo quiero dedicarle el libro y la presentación como les dije primero a mis viejos por supuesto siempre y después a todas esas pioneras que en las dos provincias se animaron a ser las primeras se animaron a romper con los estereotipos a aquella pionera en Picún Leufú que hoy con sus 73 años sigue atajando sigue jugando a aquella pionera en Bariloche a la que le decían que era una gorda machona que no tenía que jugar y siguió jugando a la cabrita del norte como le digo yo una jugadora que no tenía plata para jugar no se podía comprar ni calzado entonces a propósito le decían sin canilleras no podés jugar y ella que hacía recortaba unos pedazos de cartón y se los ponía como canilleras para poder jugar a aquellas niñas que en Río Negro la lucharon en los pueblos más chicos la lucharon soportaron comentarios a las árbitras a las árbitras que han abierto un camino impresionante a tantas mujeres y disidencias que están abriendo camino y también y fundamental a los varones que nos han ayudado porque este es un camino que hicimos entre mujeres varones y disidencias ha sido un trabajo muy fuerte en el libro se van a encontrar con muchos varones que nos han ayudado en este camino muchos varones que crearon el equipo y bueno y nacieron los equipos a partir de que un varón las empezó a entrenar hoy hay varios varones acá que son sostén para el fútbol femenino y por eso nosotras jugadoras tenemos que cuidar a la gente que nos va a cubrir a la cancha los periodistas que cubren que difunden a las figuras políticas que nos dan una mano desinteresada cuando es así a los dirigentes que quieren que el fútbol femenino crezca a las familias que acompañan y que no ven en el fútbol algo que nos está pasando mucho no ven la violencia como el fin sino que van a acompañar para que este deporte siga creciendo tenemos que nosotros valorarnos porque a veces estamos tan en la de cada una que después esto se pierde entonces el fútbol femenino va a seguir creciendo lo hemos visto en los últimos años pero si nosotras jugadoras no nos involucramos si nosotras árbitras no nos involucramos si nosotras dirigentes no nos involucramos si nosotras mamá de jugadora no nos involucramos y así no tenemos mucha chance de que crezca con la estructura que nosotros merecemos el fútbol femenino va a seguir creciendo hoy vas a la plaza están las pibas jugando vas a una cancha de fútbol 5 está hasta las manos de turno no hay turno para jugar vas a un 8 está lleno está lleno hay hay pero tenemos que crecer con otras condiciones tenemos que luchar porque las condiciones sean las que necesitamos tenemos mujeres luchadoras y justo miro para allá porque hay una que sabe de luchar por el fútbol femenino que es mi querida Vale y hay tantas tantas que han hecho valoremosnos a veces estamos en que si a ella le fue bien yo no quiero saber nada no la tengo que criticar de eso se agarran los que no quieren que el fútbol femenino crezca así que yo les agradezco y principalmente le dedico la presentación a esas pioneras a las primeras que pusimos el cuerpo que pusimos la salud y que le metíamos para adelante y que abrimos camino y que le mostramos a las que venían atrás que si se podía así que muchas gracias para Carolina para Carolina Pagnalardo señores una verdadera pionera del periodismo del comentarismo del fútbol gracias gracias por tu entrega por tu dedicación por tu aporte y gracias sobre todo porque yo me atrevería desde mi modesto lugar a decirte que cada uno de los mensajes que vos levantas en tu bandera y que estas embajadoras que tenés en el extranjero son aplicables para todos señoras y señores para todos no permitamos más que nos digan no podemos sigamos adelante comprometamos no con la causa y acompañémoslo yo la verdad que lo más sería que estoy de una pelota es pasarle la franera pero te prometo que voy a la cancha si vos me invitás a ver jugar porque verdaderamente tenemos que agradecerte como sociedad todo lo que haces con tu aporte con tu conocimiento gracias Carolina Magnadardo por ser una pionera y por todo lo que brindás al deporte y al periodismo fuerte ese aplauso para ella cerrando este viernes aquí en el Alejandro Finzi es un orgullo para los neuquinos tenerte señora es un orgullo así que gracias de verdad y gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado por haberse sumado y por hacer de esta periodista de este ser humano lo que es un aplauso de mi parte para todos ustedes y los esperamos mañana para seguir viendo mucho más Feria Internacional del libro arrancamos a las 4 de la tarde con Mariana Walsh en versión de rock después seguimos con muchos escritores argentinos pero bueno gracias por ser parte de esto que sigue construyendo historia y nos sigue haciendo bien como sociedad Caro aprendí algo yo en esta feria de algunas personas sos todo lo que hace bien gracias hasta mañana a todos ustedes un placer y sigamos disfrutando hasta las 22 de mucha más Feria del Libro aquí en Neuquén Capital con Mariana Walsh con Mariana Walsh y sigamos